¿Cómo postulo al Sistema de Admisión Escolar? Ingresa a www.sistemadeadmisionescolar.cl y pincha Postula aquí. Si no tienes cuenta, regístrate como apoderado y completa los siguientes datos. RUM Nacional Fecha de Nacimiento Número de serie Cédula de Identidad Nacional Correo electrónico Teléfono móvil Crear contraseña En el caso de que no poseas RUM Nacional o no seas el padre, madre o abuelo o abuela del postulante, acércate a una oficina de ayuda Mineduc para que te puedan habilitar como apoderado. Luego, debes leer y aceptar lo siguiente. Acepto términos y condiciones del proceso de admisión. Acepto protocolo de manejo de datos. Me interesa recibir información de establecimientos que realizarán procedimiento especial para alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales permanentes. Solo si te interesa. Y presionar Registrarme. Y presionar Registrarme. Que registres un correo electrónico válido y que revises los correos no deseados o carpeta spam, en caso de que el código de seguridad no llegue a bandeja de entrada. Al recibir el código de seguridad a tu correo electrónico o teléfono celular, ingrésalo y cambia tu contraseña. Ahora que ya puedes ingresar con tu RUN y contraseña, puedes comenzar tu postulación. Paso 1. Ingresar los datos del postulante, RUN y dirección. Se desplegarán los datos del postulante y deberás verificar que estén correctos. Nombre del postulante, Curso al que postulará. Si esta información no corresponde, dirígete a AyudaMineduc. Establecimiento actual del postulante. Si esta información no corresponde, dirígete al actual establecimiento para que actualice la información. Y si es alumno prioritario. Para saber si tu postulante es alumno prioritario, debe ingresar a www.ayudamineduc.cl. Luego ingresa a la región. Comuna y dirección del postulante. Debes tener en consideración que el sistema de admisión escolar toma en cuenta los siguientes criterios de prioridad, respetando el siguiente orden. 1. Tendrán primera prioridad aquellos postulantes que tengan algún hermano o hermana con sanguíneo de madre o padre en el establecimiento al cual postula. 2. Tendrán segunda prioridad un 15% de estudiantes prioritarios por nivel en el establecimiento. Este criterio se aplica siempre y cuando el porcentaje de alumnos prioritarios por nivel en el establecimiento sea menor al 15%. Tendrán tercera prioridad aquellos postulantes que su padre o madre sean funcionarios y realicen labores de forma permanente dentro del establecimiento. 4. Tendrán cuarta prioridad aquellos postulantes que deseen volver al establecimiento siempre y cuando no hayan sido expulsados. Y en donde dice criterios de prioridad, digita el RUN del hermano o hermana o padre-madre que actualmente estudie o trabaje en alguno de los establecimientos a los que postularás y presionar Confirmar. Ya completada esta información, debes presionar Comenzar postulación. Paso 2. Busca establecimientos, agrégalos y ordénalos por preferencia. Aquí podrás buscar establecimientos pudiendo filtrar de la siguiente manera. Por región, por comuna, por tipo de enseñanza, por jornada, por género y por otros criterios tales como establecimientos con programa de integración escolar, establecimientos gratuitos o establecimientos con internado. Además, los resultados que arroje la página los puedes ordenar según Distancia, Vacantes, Mayor a Menor, CIMSE, Mayor a Menor, Monto Copago, Mayor a Menor o Menor a Mayor. También podrás elegir el tipo de vista que te acomoda para visualizar los establecimientos. Al desplegarse la lista de establecimientos, cada uno mostrará la siguiente información. Si cuenta con copago o no, el género, mixto, solo mujeres o solo hombres. Si cuenta con subvención escolar preferencial. Si tu postulante es estudiante prioritario, está eximido de cualquier tipo de cobro de financiamiento compartido, si es que el establecimiento está adscrito a la subvención escolar preferencial, SEP. Si cuenta con programa de integración escolar, PIE. Si tu postulante tiene necesidades educativas especiales permanentes, podría aumentar sus posibilidades de ser asignado en el establecimiento si participa en el procedimiento especial de admisión para cupos, PIE. Número de vacantes. Ubicación. Distancia según dirección registrada. Tipo de dependencia. Niveles que imparte. Número de matriculados en el establecimiento. Promedio de alumnos por curso. Si te interesa conocer más sobre el establecimiento, pincha Ver establecimiento y verás la ficha completa del establecimiento. Aquí podrás ver o descargar lo siguiente. Información institucional. Nombre establecimiento. Director, directora. Tipo de dependencia. Niveles que imparte. Tipo de enseñanza. Orientación religiosa. Política de uniforme. Especialidades. Galería de fotos del establecimiento. Podrás ver todas las fotos cargadas por el establecimiento de su infraestructura o actividades. Ubicación y contactos. Dirección. Comuna. Teléfonos. Página web. Número de vacantes referenciales. Por sede. Por jornada. Por género. Por especialidad. Si corresponde. Proyecto educativo y reglamento interno. Resumen proyecto educativo. Descargables documento completo, proyecto educativo y reglamento interno. En donde podrás encontrar la visión, misión, lineamientos diferenciadores del establecimiento, entre otras cosas. Procedimiento especial de admisión, si corresponde. Alta exigencia. Programa de integración escolar, PIE. Es importante que descargues los antecedentes del procedimiento especial, ya que allí se encuentra toda la información necesaria para participar del proceso. Fecha, lugar y antecedentes a presentar en el establecimiento. Información de copago. Monto referencial. Número de cuotas referenciales. Indicadores. Agencia de calidad de la educación. Categoría de desempeño. Es el resultado de una evaluación integral que considera los niveles de aprendizaje de los estudiantes. CIMSE. Programas extracurriculares e infraestructura. Actividades extraprogramáticas. Apoyo académico. Deportes. Idioma. Infraestructura. Programas. Si decides agregar el establecimiento a tu listado de preferencias, debes presionar el botón Agregar establecimiento. Si el establecimiento tiene algún procedimiento especial de admisión del programa de integración escolar o de alta exigencia, te preguntará si quieres descargar los antecedentes del proceso. Para confirmar, antes debes seleccionar jornada, sede o especialidad según corresponda y aceptar lo siguiente. El copago máximo que puede aplicar el establecimiento. El perfil de egreso de la especialidad, si corresponde. El proyecto educativo. Y reglamento interno. Al confirmar, te preguntará si quieres seguir agregando más establecimientos o ya quieres enviar postulación. Al agregar cada establecimiento a tu listado de preferencias, podrás verificar la jornada, copago, convivencia escolar, si tiene procedimiento especial, categoría de desempeño, entre otros. También podrás eliminar establecimientos que quieras sacar de tu listado. Ya verificada la información, debes ordenar tus preferencias, subiendo o bajando con las flechas cada opción. Si quieres, puedes continuar agregando establecimientos a tu listado. Puedes agregar mínimo un establecimiento y no hay un máximo en los siguientes casos. A. Si estás matriculado actualmente en un establecimiento que te ofrece continuidad de estudios. B. Si postulas a una escuela rural. Y puedes agregar mínimo dos establecimientos y no hay un máximo en los siguientes casos. A. Si ingresas por primera vez al sistema educativo. B. Si tu actual establecimiento no tiene continuidad de estudios. Por ejemplo, debes postular a primero medio y tu actual establecimiento imparte solo hasta octavo básico. Paso 3. Envía tu postulación al sistema de admisión escolar. Paso 4. Si ya estás decidido, debes presionar el botón Enviar postulación. Si realizaste la postulación de varios hermanos consanguíneos y los hermanos tienen entre sus preferencias establecimientos en común, se te presentarán dos opciones. Opción 1. Independiente. Al elegir esta opción, el orden del listado de preferencias de cada postulante se respetará de manera independiente entre uno y otro hermano. Esto no excluye la posibilidad de que puedan quedar juntos en un mismo establecimiento que postularon en común. Opción 2. Familiar. Al elegir esta opción, el sistema privilegiará, por sobre todo, que los hermanos puedan ser admitidos en un mismo establecimiento, aunque no asegura esta posibilidad. Es importante aclarar que si un hermano mayor queda admitido en un establecimiento de su listado de preferencias, inmediatamente el sistema modifica el orden del listado de preferencias del o los hermanos menores, poniendo en primer lugar el establecimiento en el que fue admitido el hermano mayor, y se envía el comprobante al correo registrado. Si tienes más postulantes, puedes continuar con la postulación de alguno de ellos. Es muy importante que al finalizar cierres tu sesión. ¡Mucho éxito!